Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Nómenos acá! En Hechos capítulo 12, versículo 23, nos dice que el rey Herodes murió con mido de gusano porque no le dio la gloria a Dios. Estaba arrancando el pueblo de Israel y el pueblo se enojó desesperadamente y dijo, voz de Dios y no de hombre. Ellos querían oír palabra de Dios y un ángel hirió al rey Herodes y dice la Biblia que murió con mido de gusano. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.